les doy la bienvenida a un vídeo más en el canal o goa en la sección o goa arte en esta ocasión me pondré el reto de esculpir en madera al pokemon metabot ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.